Saludos, soy Caín de Game Oxygen y estas son 5 cosas que EN SERIO QUIERE VER APARECER o que regresen en Mortal Kombat 12, que personajes, modos o caracteristicas TIENEN que volver en el proximo juego de la saga, quedate aquí y descubramoslo juntos. Mortal Kombat 11 Aftermath prometió un reinicio total de la serie, y despues de TODO el desmadre temporal de Kronika, ciertamente lo consiguió. En el modo de historia del juego, y dependiendo si andabas de buenas o de malas ese dia, Liu Kang se convirtia en el dios del fuego y tenia el poder de reescribir la historia al tener tantos poderes del dios del fuego, asi como las mismas arenas del tiempo de Kronika. Gracias a ello, pudo construir un universo completamente nuevo, y recluto a la version mas joven del Gran Kung Lao, para entrenarlo como su campeón para el proximo e inevitable Torneo Mortal Kombat. Y eso es TODO lo que conocemos, el ahora GRAN DIOS del Fuego y del Trueno, no nos dio mas detalles sobre lo que podemos esperar para este nuevo mundo, asi que podemos considerar este nuevo universo como un gran lienzo en blanco, asi que, porque no discutimos algunas cosas que, por lo menos a mi, me encantaria ver en el proximo juego de la saga, o dicho de otra forma, QUE COSAS quiero ver en Mortal Kombat 12. Primero, NUMERO 5, LA NUEVA GENERACION. Si, estoy MUY consciente de que los Kombat Kids no son los personajes mas populares de la saga, pero tambien seria MUY interesante que el proximo capitulo tuviera algo de sangre nueva. De los MUCHOS personajes que debutaron en Mortal Kombat X, Cassie Cache, hija de Johnny y de Sonya, asi como Jackie Briggs, la hija de Jax, tuvieron una participacion MUY importante en la historia de Mortal Kombat 11, pero por otro lado, Kun Jin y Takeda fueron COMPLETAMENTE omitidos y la verdad es que tienen BASTANTE potencial y MUCHAS historias por concluir. Por ejemplo, Kun Jin es un miembro de la Sociedad de Loto Blanco por derecho propio, y ademas esta relacionado con Kun Lao y por tanto, tambien con el GRAN Kun Lao. Sin embargo, esta relacion aun no esta demasiado clara, por una parte en MK10 se nos dijo que era su primo, pero en MK11, Kun Lao lo identifica como su sobrino, y la verdad eso aun no se ha aclarado, ademas tiene un estilo de combate UNICO dentro de la saga MK, el cual aun no esta siendo ocupado por nadie mas. Y eso sin contar, que siempre es bueno tener a otro monje Shaolin en el roster, aunque sea para balancear la ENORME cantidad de ninjas que el juego tiene, o TODOS los soldados que utilizan armas de fuego, no lo crees? Por otro lado, Takeda, siendo hijo del espadachín telekinético Kenji, alumno y heredero de Scorpion, tiene potencial incluso para ser el proximo GRAN CAMPEON del torneo. Algo que EN SERIO vamos a necesitar, SOBRE TODO si Liu Kang es el nuevo Dios Protector, y por tanto ya no puede participar en el torneo y defender a la Tierra DIRECTAMENTE. Por otro lado, ya que Frost renuncio a seguir los pasos de su maestro, y que Kuai Liang esta 100% instalado en su papel de Grand Master, podriamos ver a la nueva generacion de otros combatientes, incluyendo al proximo que utilice el manto de Sub Zero, o quien quita, quiza incluso podriamos conocer a la proxima Nightwolf. Todo eso, sin mencionar que JAMAS llegamos a conocer al hijo de Kano, el cual fue mencionado al final de MKX, pero parece que se les olvido cuando hicieron MKXI. Ademas de que el desmadre temporal del Liu Kang, por fin nos daria la oportunidad perfecta para utilizar a ESOS personajes que son canonicos, pero que por un motivo u otro no han aparecido como jugables en la serie hasta el momento, por ejemplo, el famoso ninja de agua, Hydro. Pero, pasando a temas menos polemicos, numero 4, el regreso de las ANIMALITIES. Con las Brutalities y las Friendships de vuelta en MKXI, las Animalities tambien deberian regresar en los tiempos modernos. Estos finishers traban otra forma extra de terminar con tus enemigos, convirtiéndote en diferentes animales o criaturas, los cuales te permiten acabar con la vida de los rivales, pero de las formas mas ridiculas posibles. Y la verdad, seria bastante asombroso, ademas de muy nostalgico, que pudiéramos ver a Liu Kang convirtiéndose en dragón una vez mas, para devorar a sus enemigos. Y digo, esto es solo un ejemplo, pero si las Mercies y las Babalities pudieron regresar actualizadas en juegos recientes, entonces las Animalities tambien deberian poder hacerlo. De hecho, si lo piensas, hay MUCHOS peleadores modernos como por ejemplo Garrus o Aaron Black, para los cuales aun no conocemos a Animality. Y por otro lado, tambien tenemos a personajes como Kotal Kahn, el cual tiene el poder de convertirse en Pantera, para los cuales, las Animalities, practicamente se escriben solas. Las Animalities representan una de las cosas mas memorables de los juegos clasicos de la saga, y no solo seria un excelente fanservice, sino que tambien funcionaria para que los nuevos fanaticos de la serie, los cuales aun no nacian o son demasiado jovenes para recordarlas, puedan disfrutarlas. Ademas, te imaginas lo que Ed Boon y su equipo podrian hacer EN ESTA era, con los graficos y efectos visuales de las nuevas consolas? En lugar de ver solo un render pegado a la pantalla, en MK12 podriamos ver verdaderas obras de arte digital llenas de gore y VIOLENCIA ANIMAL. Solamente espero que en caso de que si regresen, esta vez elijan animales que SI tengan algún tipo de relacion con los peleadores, porque han pasado mas de 20 años, y hasta la fecha sigo sin saber que demonios tiene que ver Noob Saibot con un oso hormiguero. Igual, en serio podrian hacer algo visualmente espectacular con esto. Y hablando de cosas del pasado, 3. NO MAS VIAJES ENTRE LINEAS TEMPORALES Primero, Raiden, al que desabora el mundo, tuvo que crear una nueva linea temporal en MK9. Despues, Kronika trato de traer el equilibrio a la linea temporal, y termino arruinando todavía mas las cosas. Y luego Liu Kang mando a Shang Tsung, Naibold y Fujin al pasado, para recuperar la corona de Kronika, haciendo una tercera linea temporal, y ademas permitiendo que Shang Tsung pusiera en peligro a TODO EL UNIVERSO. Y no se ustedes, pero yo ya estoy harto, la primera vez que lo tuvimos fue algo genial y novedoso, y ademas si somos honestos, de muchas formas ayudo a salvar la serie. Pero a estas alturas, el truco ya lo conocemos todos, y no necesitamos mas de lo mismo, honestamente espero que MK12 se apegue a UNA SOLA linea temporal y a UN SOLO UNIVERSO, ademas ya sabemos que con este tipo de asuntos se pueden crear anomalias, efectos de onda y potencialmente que incluso paradojas temporales destruye universos, pero lo peor de todo, termina volviéndose aburrido. Los juegos de MK se enorgullecían de su simplicidad, por lo cual ya es hora de volver a las raices y simplemente hacer un torneo entre reinos, sin que nadie tenga que crear o viajar a otra linea temporal para deshacer las cosas, ademas de esta manera, las acciones y eventos que tengamos en el juego tendrían verdaderas CONSECUENCIAS. Al final de MK11 Aftermath, Liu Kang, el nuevo dios del fuego, ha creado lo que el considera la mejor linea temporal, sin embargo, por simple equilibrio, esta linea tambien debe contar tanto con seres buenos, como con seres malvados, o si no, no habría ninguna necesidad de un campeon como el Gran Kung Lao para que defendiera la tierra, pero despues de eso, ya no deberia haber mas ajustes temporales… Recuerda que despues de todo, Liu Kang ahora esta ocupando el lugar de Raiden, asi que su papel, mas que ser un campeon, ahora debe ser SOLO DE UN OBSERVADOR, asi que, compórtate Liu Kang, estamos OBSERVANDO. Y hablando del papel de Liu Kang en la serie y en el nuevo universo… Número 2, una secuela para Shaolin Monks, que tambien sea modo Conquest. Mortal Kombat Shaolin Monks es un spin up de la serie Mortal Kombat, el cual salio en el año 2005. Este juego de acción y aventura nos presentaba una historia paralela a los eventos de los primeros dos juegos, y si bien fue MUY bien recibido por los fans, tristemente NUNCA tuvo una secuela. Sin embargo, los eventos al final de MK11, con Liu Kang como un mentor del Kung Lao original, nos presenta una oportunidad perfecta de tener un nuevo modo tipo Conquest en un juego de la saga. Ya sea que lo que componen como parte del modo historia, como un modo extra o como una EXPANSION de la misma trama, lo importante es que nosotros podamos controlar al joven Kung Lao cumpliendo misiones misticas y conociendo a los demas peleadores a traves de todos los reinos, como parte de su entrenamiento con el Dios Liu Kang. Y gracias al poder del Dios del Fuego, ademas de viajar entre reinos, quiza incluso podremos movernos entre eras para poder interactuar con TODOS los personajes de la saga, desde los mas olvidados como Kai o Taiden, hasta los mas populares como la misma Mileena. El viaje del Gran Kung Lao a lo largo de la historia de MK se supone que fue EPICO, asi que un modo como este encajaria a la perfeccion y nos permitira ver de primera mano, el paso de ser solo un estudiante, hasta convertirse en un CAMPEON. Liu Kang es el nuevo Raiden y tiene que mostrar su nuevo rol como protector de la tierra, y ya que en teoria se supone que debe ser mas un observador que una parte activa, esta historia puede enfocarse mas en legados y dinastias. Y lo mas importante, despues de conocer su existencia por muchos, muchos años, este modo nos permitira acompañar a Kung Lao a lo largo del camino y verlo convertirse en leyenda. O dicho de otra manera, como es que Kung Lao se transformo en el GRAN Kung Lao, titulo con el cual defendio la tierra por cientos de años, derrotando a seres como Shang Tsung y a MUCHOS mas. Y hablando de potencial y mitologia, NUMERO 1- LOS TITANES DESATADOS En el final individual de Scorpion en MK11, este utilizo los poderes de Kronika para ir a cazar a los titanes, los cuales fueron revelados como los jefes o padres de los mismos dios antiguos y aparentemente, los verdaderos super villanos secretos de la saga MK. Estos seres tambien aparecen en el final de la Torre de Arcadia de Shang Tsung, donde este los libera para ayudarlo a conquistar todos los reinos. Y ahora que ya sabemos quienes son, ciertamente el proximo juego de la saga deberia involucrar a mas de estos seres, por lo poco que podemos saber de ellos, estas entidades pueden venir en TODAS las formas posibles, desde seres completamente humanoides como Kronika, hasta verdaderas pesadillas Lovecraftianas como las que vimos en el final de Shang Tsung, asi que ciertamente seria muy interesante conocer su verdadero alcance, pero sobretodo, cual es su origen? Y si bien incluso podemos tener un par de Titanes como personajes jugables, yo honestamente creo que deben reservarlos para el modo historia y ser los villanos ABSOLUTOS del juego, los cuales podrian llegar intentando vengar a Kronika, ya sea actuando de forma directa o a traves de agentes super poderosos como Onaga o el mismo Blaze. Y ahora que Liu Kang, basicamente ya es el Titan del tiempo, estos seres pueden aparecer para tratar de impedir su misión, lo que obligaria al nuevo dios a tener que reclutar héroes, ya sea solo de la Tierra o de TODOS los reinos, para salvar la realidad y los mundos como los conocemos, o sea, basicamente, la version multiversal de lo que hizo Raiden durante el primer Mortal Kombat. De cualquier forma, estos seres super poderosos se han escondido en las sombras durante demasiado tiempo, y creo que ya es hora de que tengamos mas informacion sobre ellos, y sobretodo que descubramos cual es su conexion con el Ser Kuniko, el origen de TODOS los reinos y el cual, como explique el resumen de TODA la historia del universo Mortal Kombat, se suponia era el ser mas viejo de TODA la creacion. Por el momento es todo, aun me quedan MUCHAS, MUCHAS cosas que me gustaria ver en el proximo juego de Mortal Kombat, aunque por supuesto, lo mas importante es QUE TE GUSTARIA VER A TI. Asi que dime, que situaciones o tramas te gustaria ver resueltas en el modo historia? Que modos de juego te gustaria ver regresar? Cuales deberian ser las animalities de los personajes nuevos? Y lo mas vital de todo, que personajes quisieras ver regresar y cuales, definitivamente, ya es hora de que se tomen un descanso? Dejame tu respuestas y un fuerte like aquí abajo, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, échame la mano con un SUPER gracias y te sale del corazon, y sobretodo suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós.